¡Suscríbete al canal! ¿Somos felices? Vídeo para YouTube Ya lo tenemos hecho, güey Nice Más ocupamos el perk de cambiar rápido de arma ya, güey Hay un vato aquí, ¿no? Se escuchó Ah, estaba aquí el vato What the fuck Ay, güey Con la madre chinga gente aquí, qué pedo, güey Objetivo abatido, marcando a los demás Creo que ese otro trae la snake shot también, güey Sí, leí la jugada, güey A ver Ahí tenemos gente, acá Vamos por este güey, ¿no? Nada más que este poder no me gusta Este es el único que no me gusta Bueno, fíjate, no está mal Creo que el peor es el de láser Aunque te puede ayudar, pero a mí no Meh El God, a mí, es el de salto Luego puede ser el de volar Fuck Luego puede ser el de este Y el de láser Fuck Fucking dog shit Kill yourself ¿Por qué se me lagué de repente? ¿Por qué se me lagué de repente? Literal, no lo maté porque se me lagué el juego Lo que no te lo puedo creer, güey A ver, esa madre no llave, ¿eh? A ver, recargo esto y lo mato segurísimo Yo sabía Chat, ¿qué opinan de las snake shots? ¿Están buenas o no? ¿Están piolas? ¿O qué opinan? Están rotísimas y están buenas Lo malo es que esta clase tiene 5 balas, güey O sea, tiene 10 en total, pues Y pueden ser poquitas en ocasiones ¿Pero era? ¡Ah! Se fue Fue el vato, güey ¡Vá, está, 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 está! Un gato roña, última balita, güey Si este vato se baja, lo mata ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Ultra Ultra, la oficina de los super humanos Identificó la habilidad del super No autorizada en la zona Ultra 1, todos los super salieron de la zona Ya podemos proseguir El resto de operadores de este pelotón fueron marcados ¡Ey, chat! Estas madres son acuáticas, ¿no? ¡Gato, madre! ¡Nah! Están rotísimas, güey Me acabo de enamorar, güey Y ya nos dio una minita, chat ¡Gato, madre! S, Kato, madre! Doll, no vi a este vato nunca, güey Okee Soldado enemigo acercándote UAB hostil activo Entrega de armamento aliada en camino Bueno, no, no, no No sé si te asomando, culón Yo no tenía Placa, si no le hubiera ganado a este vato Pues agarró las mías, ¿no? Inche, culón Eh, te da el 3 de mi lote este, güey Un movimiento cerrado, no hay más oportunidades Enemigo entrando en el área Super salto es bueno, güey Ok, chat, maybe la puedo saber la partida No Gente, la que yo utilicé en este video es esta Estas son las nuevas clases de la Snake Shot De la Basilic, si no me equivoco Se llama esta arma Y pues bueno, la neta, la arma está bastante bien Dicen que es meta, a corta distancia literal si te revienta Por lo cual la recomiendo bastante Pero probablemente solo para dos porque tiene poquitos balas Si la arma le gustó y le funciona, pueden dejar su like Suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse de mis videos Y aquí va a ver si te 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 va a ver si Gracias.